Así de fuerte empezó el día en el que grabamos junto a Forum Sport, Adidas, Iker Muniain y un año vencedor del Athletic Club. Después de prepararnos, presentarnos, hablar de las nuevas Adidas X y Predator y ver los retos que teníamos por delante, tocaba ver quién sacaba con una interminable piedra-papel-tijeras que caía de la mano de Muniain y vencedor. No conformo con ello y para que avisen lo que les esperaba, llegó el primer toque de atención inesperado para ellos. Lejos de tomárselo a mal, todos nos activamos y vimos que quedaba un gran día por delante. ¿Quieres ver cómo terminan los retos? Entra en el perfil de Forum Sport y descúbrelo.